Jornada número 3 de la Liga Smart Bank, vamos con los pronósticos, vamos con las predicciones, con las mías, con lo que yo pienso. Recordad que vosotros en la caja de comentarios sois más que bienvenidos a participar. Quiero ver quién es el que más acierta, así que abajo, dándole caña. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como cada semana os traigo las predicciones, lo que os comento. Diré qué equipo creo que va a ganar cada enfrentamiento en esta tercera jornada de la Liga Smart Bank. Evidentemente, si veis el vídeo anterior, pues no acerté todas. Sí que es cierto que nos acercamos bastante, acertamos muchas. Otras tantas, pues, eran complicadas. Véase, por ejemplo, la de Leibar. Bastante me esperaba yo que fuese a pechear, pero bueno, en cualquier caso, para eso estamos aquí, para jugar. Por cierto, quiero antes de nada deciros que todo el tema del mercado estamos tratándolo cada noche en Twitch. Muy importante, hay varias bombas. Tic, tac, tic, tac. Hay movimientos de locos. Vamos a centrarnos un poco en el Sporting, que tenemos a lo mejor un perdigón, un cohete, un proyectil en camino. Bueno, estamos atentos y os lo cuento allí, cada noche vamos hablándolo. Atentos allí, os lo digo, twitch.tv barra elopi23. Bueno, 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 y en Twitter e Instagram no os digo nada porque ahí la peña me tiene en fritísimo. O sea que, seguidme. Antes de meternos en materia con la jornada número 3, os dejo un resumen muy rápido de la jornada número 2, para los que no estuvisteis ahí atentos. El Valladolid debutaba ante su afición con victoria por 2-0 ante un Zaragoza que lo intentó, pero que no pudo doblegar al equipo presidido por Ronaldo Nazario. Otro de los gallos de la Liga Smart Bank, el Almería, debutaba con victoria ante su afición por 2-1 ante el Real Oviedo. Club Deportivo Lugo y Real Sociedad B se repartían los puntos en un empate sin goles y, bueno, tampoco con demasiadas ocasiones. Y se repetiría el mismo resultado, empate sin goles, en el Eliodoro Rodríguez López entre el Tenerife y mi Real Sporting de Gijón. El Alcorcón recibía en el derbi madrileño al Fuenlabrada que logró la victoria a domicilio por 0 goles a 2. Primer partido como local de Libiza en su estadio ante su afición y arañándole un punto al Málaga en un empate a 2 goles. Y también empate, pero en esta ocasión sin goles, entre el Girona y la Unión Deportiva Las Palmas. Y llegamos a uno de los bombazos de la jornada, derrota en su estadio del Eibar, 0-1 ante la Ponferradina. El Huesca hacía los deberes como local ante su afición en el debut en el Alcoraz, 2-0 ante el Cartagena. El Mirandés tampoco fallaba ante su afición y conseguía llevarse el partido por 2 goles a 0 ante el recién ascendido a Morevieta. Y la jornada número 2 en la Liga Smart Bank pondría su punto y final con un empate sin goles entre el Ganés y Burgos. Y tras dos jornadas así luciría la segunda división del fútbol español. Huesca, Almería y Ponferradina liderarían la tabla con 6 puntos y como colistas cabe destacar al Eibar que aún no ha conseguido puntuar tras descender de la Liga Santander. Vale, y ahora sí que sí, arrancamos con las predicciones. Abrimos la jornada con un partidazo, Las Palmas-Huesca. Las Palmas fichando a lo loco, fichajes muy muy buenos y Huesca recién descendido que también está haciendo un equipín muy competitivo para segunda división. A ver, no me quiero mojar mucho, voy a decir empate porque es que son dos equipazos. Málaga al Corcón, la gente de Málaga que estará completamente desquiciada ahora mismo después de toda la operación Ontiveros. Os repito, en el directo de ayer de Twitch podéis entrar a verlo donde hablamos largo y tendido sobre ese tema. A ver, sinceramente voy a confiar en Málaga porque creo que está haciendo un equipo muy bueno para lo que se esperaba de ellos en cuanto al tema de límites aliel y demás. O sea que tiramos de Málaga, venga, un 1. Tornada de sábado, empezamos con el Sporting Mirandés, mi Sporting. Obviamente aquí tengo que tirar de localía, sí que es cierto que pues lo mismo, tenemos que aprovechar estos partidos de inicio, sobre todo para sacar puntos, para hacer buenos partidos y para, bueno, intentar poco a poco mantenernos arriba. Así que vamos a confiar, victoria del Sporting. Leganés-Ibiza, otro buen partido. Ibiza ya sabéis que es uno de los equipos que yo considero que pueden ser revelación esta temporada por todo lo bien que están gestionando este mercado. Y bueno, pues le gané, es un equipazo. Vamos a tirar de un empate aquí. Real Oviedo-Tenerife, otro buen partido. Los jabalís que reciben a los tinerfeños. Tenerife, visto el partido contra el Sporting, que es al último que me remito, merecieron ganarnos a nosotros. Por lo tanto, confío, quiero y deseo que ganen a Oviedo. Tiramos el 2. Ponferradina-Girona. La Ponferradina, otro equipo que está haciendo un muy buen inicio de temporada. Girona, un equipazo con muy buenos jugadores, con muy buenos nombres. Próximo rival del Sporting de Gijón. Vamos a tirar de empate. Vamos a tirar de empate. Amorevieta contra Almería. A ver, aquí sí que lo tengo un poco más claro. Amorevieta recién ascendido y demás. Almería, equipazo brutal. Brutal, o sea, tiramos de dos. Un hielo que hay. Hugo Real Valladolid. Ojo el Valladolid, que también está haciendo cositas muy interesantes. Vease, por ejemplo, la incorporación de Cristo González, que sonó para el Sporting bastante. Creo que estaba ya hoy por Pucela. Así que, pues nada, vamos a tirar de Valladolid. Confiamos en que gane Pucela. Que sí, que me jode por el lugo. Pero es que creo que va a ganar el Pucela, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Real Sociedad B contra Fuenlabrada. El Sanse de Xavi Alonso contra el Fuenlabrote. Aquí voy a tirar de localía. Vamos a tirar de Real Sociedad B. Burgos e Eibar. Volvemos un poco al tema del recién descendido con equipazo como pueda ser el Eibar contra un recién ascendido como Burgos. El tema es que el Eibar lleva cero puntos. Cero puntos en dos partidos. Yo creo que tarde o temprano va a tener que ganar. Y creo que va a ser más temprano que tarde. Vamos a decir que gana a Burgos. Y cierra la jornada el Real Zaragoza contra el Cartagena. Zaragoza de Torrecilla contra el Cartagena, que también está haciendo un equipín muy competitivo. Me jode que no poder deciros el 1. Vamos a decir un empate. No creo que pierda Zaragoza, pero tampoco creo que gane. Y poco más, mis panas. Hasta aquí la predicción. Espero que os haya gustado. Si no estáis de acuerdo en algún partido, dejádmelo abajo en la caja de comentarios. Vamos a intentar partir ese like, a ver si pasamos de los 500 o 600 me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete. Y recuerda, por ejemplo, mañana sábado estaremos en Twitch reaccionando al Sporting Mirandés. Pásate por allí y estaremos hablando del partido en directo. Además de todo el mercado, del deadline y de toda la movida que se viene este fin de semana. ¿De acuerdo? Me despido. No hay más. Yo lo que hay. Un abrazo a todos. Pusha Sporting. ¡Chao!